Listo. Cuando salga una canción, en momentos nos vestimos, disfrazándonos por dentro, cuando sale una mentira, una verdad, mucha plata sobre el tiempo, para recoger lamentos, y creemos que habrá siempre eternidad. Habrá siempre un momento, en cada nueva ocasión, sentados frente al viento, hoy te entrego mi canción, que es tu canción. En la vida está, todo lo que quisiste dar, y no tuviste todo el tiempo, que creías tú tener, no, no, para naufragar, y para demostrar, que había un puñado de pendientes que arreglar. En momentos nos vestimos, disfrazándonos por dentro, cuando sale una mentira, una verdad, mucha plata sobre el tiempo, para recoger lamentos, y creemos que habrá siempre eternidad. Habrá siempre un momento, en cada nueva ocasión, sentados frente al viento, hoy te entrego mi canción, que es tu canción. Por eso es que yo ya no miro atrás, eso se fue, fue mi destino, solo es una la oportunidad. Te vengo a cantar, esta canción. Te vengo a cantar, esta canción, que es tu canción, que es tu canción. Habrá siempre un momento, en cada nueva ocasión, sentados frente al viento, hoy te entrego mi canción, que es tu canción. Te vengo a cantar, esta canción, que es tu canción, que es tu canción, que es tu canción.